Colombia tiene 5.600.000 colombianos viviendo aquí, recibiendo empleo, salario, salud, educación, vivienda en Venezuela. Y no nos hemos quejado. Y no salimos por el mundo a decir, la migración colombiana, necesitamos ayuda. Hay una idea que ha probado de meter una demanda internacional para solicitar una indemnización del gobierno colombiano por los 5.600.000 venezolanos que están aquí. Colombianos, ¿qué dije? Colombianos que están aquí. La indemnización por cada colombiano. No tendrían dinero para pagarnos. Pero en Colombia tiene 5.600.000 aquí. 2.500.000 colombianos han unido a Estados Unidos y viven Estados Unidos. 2.500.000 colombianos en Europa, principalmente en España, pero en toda Europa. Y más de 1.500.000 colombianos están entre Costa Rica, Panamá, Ecuador, Perú, Chile, Argentina. Y hasta en Brasil. ¿Cuánto te da la cuenta? 12 millones de colombianos. 12 millones de colombianos. El 30% de la población colombiana ha migrado. Se ha ido de Colombia, huyendo de la violencia, de la guerra, de la miseria, de la pobreza, del desempleo, de la falta de educación pública, de salud, de las faltas de oportunidades, de trabajo, de vivienda. Es la verdad. Miren el contraste. Venezuela tiene 30% de población migrante que viene del exterior. Y Colombia, 30% que se le fue. Mundo al revés, que decía Eduardo Galeano, ¿verdad? Estas son las verdades por las cuales me atacan en el mundo. Pero no me van a callar. No me voy a quedar callado. Venezuela se va a defender con su verdad ante el mundo. Así de sencillo. Y abriremos los caminos con nuestra verdad. Para que se respete al pueblo venezolano. Puede saber, nuestro compatriota que está en otros lugares, que el puente aéreo del plan Vuelta a la Patria lo voy a mantener durante varios meses para traernos a todos los venezolanos que se quieran venir a trabajar en su amada patria. Vénganse para acá. Bienvenidos. Venezuela es una sola. Y es la tierra del amor, la solidaridad y las oportunidades. Vamos a usar todos los mecanismos internacionales para demandar que el gobierno de Colombia indemnice a Venezuela por los 5.600.000 colombianos que están aquí y tienen trabajo, sueldos, pensiones, seguridad social, vivienda, salud, educación pública. Y que vinieron a Venezuela en condiciones de pobreza. No se conoce un caso que hayan venido con riqueza a invertir en Venezuela. Venezuela vinieron con una mano adelante y una atrás. Y le dijimos, hermanos colombianos, vengan acá, un abrazo. Y fue el comandante Chávez quien nos enseñó a respetar el gentilicio colombiano. Al pueblo, amar a Colombia. Amar a Colombia como la amamos. Así que es la desfachatez, el doble rasero, la hipocresía, la maldad supina de la oligarquía bogotana la que ha llevado adelante toda esta campaña contra Venezuela. En un plan loco. En un plan estúpido. Porque pensar que pueden intervenir Venezuela es cosa de gente estúpida. A Venezuela no la toca nadie. Nada ni nadie. Venezuela seguirá en paz. Tranquila. Asumiendo su recuperación económica. Construyendo su prosperidad. Y Venezuela le va a seguir dando lecciones a las oligarquías del mundo de que sí se puede. De que vamos a lograr levantar nuestra patria en paz. De que en Venezuela todos cabemos. Y de que aquel grupo de venezolanos que tomó una decisión, como está sucediendo, bajo oferta engañosa. Yo conozco varios casos. Conozco una persona que conozco muy bien. Una mujer. Que le dijeron, bueno, le vendieron un paquete. Paquete, paquete. Y le dijeron, mira, con 10 mil dólares, tú llegas a Lima. Tienes donde vivir. Te llevamos. Y además vas a ser socia de un restaurante famoso en Lima. Y allí te vas a ganar no sé cuántas cosas y soles. Y después puedes cambiarlo por dólares. Y ahorrar en dólares. Y no es la única persona que le sucedió. Y esta persona, viendo la situación económica difícil que hemos pasado, bueno, decidió por su propia cuenta. Lo voy a hacer. Y se fue. Vendió un carro y una moto que tenía. Y se llevó un poquito más de 10 mil dólares. Era una oferta engañosa. La estafaron. Y después la pusieron a trabajar casi como esclava en el mismo restaurante que decían que iba a ser accionista. No se fue con una mano adelante y otra atrás. Como dicen. Se fue con una faja de billetes en dólares aquí en el bolsillo. Salió desde la avenida Fuerzas Armadas en un autobús a todo dar. Como dicen. Cinco estrellas. Y llegó allá. Regresó ahora. Estuvo en trabajo de esclavo. Acoso sexual. Discriminación por ser venezolana. Desprecio permanente. Y yo pienso desde mi corazón. Si fuimos los venezolanos los que hicimos libre al Perú. Si fue el gran Bolívar que ganó Junín. Si fue el gran Antonio José de Sucre. Que se ganó. La gloria de ese gran mariscal de Ayacucho. Y liberó el Perú. ¿Por qué tanto desprecio, tanta xenofobia de la oligarquía limeña contra el pueblo? ¿Por qué tanta campaña de desprecio de la oligarquía peruana en los medios de comunicación contra el pueblo de Venezuela? ¿Por qué? Si fuimos los que le dimos la libertad al Perú. Algún día eso cambiará. No será así. Pero bueno. Hay historias de historia. Lo cierto es que Venezuela saldrá adelante. Estoy seguro de ello. Lo veo ya en la realidad. El programa de recuperación económica. Verdaderamente. Ha impactado positivamente. Y apenas está empezando. Apenas está empezando. Superaremos nuestras dificultades económicas. Consolidaremos la paz política. Y consolidaremos la armonía interna. De un pueblo que ha sabido ganarse el futuro siempre. Nada jamás se nos ha regalado. Nada ni nadie nos ha regalado nada. Todo lo que somos lo hemos logrado por trabajo, por esfuerzo, por amor. Y con trabajo, esfuerzo y amor seguiremos avanzando. Tenga la seguridad.